Hola chicos, bienvenidos a la segunda parte de Death Space 2 Y hoy vamos a continuar donde tenemos que ir para allá Para encontrarnos con esa chica Que nos va a ayudar, supuestamente A... bueno, a sobrevivir, básicamente Por las dudas Vamos a ir despejando, a ver que encontramos por acá Esperen, esperen Tengo que ir para allá Juguetitos Bueno, acá claramente no podemos pasar Está todo muy callado y... Y eso Iba a decir justamente eso Está todo muy tranquilo, muy callado Muy bien Muy bien chicos No me den crédito, necesito balas Se portan mal porque deben ir de atrás a matarme Y bueno, ahora sí sigamos Qué oscuro che, este juego Demasiado oscuro Tenemos que ir por ahí Esta está bloqueada Ahí hay algo Energía de plasma, muy bien No sé cuánta munición No sé cuánta munición tenemos de energía de plasma Eh, tenemos 28 balas Nada Acá agarrás todo, sí Bien, vamos por acá Uf, al fin lo guste Vamos Balas Es lo que más necesitamos Recarga manual Recién ahora dice cómo recargar Ja Ah, esto se rompe Botiquín Tenemos 500 botiquines A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 Podremos usar uno ahora Ahí estamos Ah, usamos dos Nos quedan cuatro Este Están discutiendo ahí Tenemos que ir para la derecha Acá hay algo Registro textual Puse atabulador para leerlo Los pacientes comienzan a mostrarse nerviosos Y agresivos con nosotros Debido a los nuevos tratamientos Con fármacos supersores de memoria Ya no recuerdan quiénes somos De un día para otro Y todas las mañanas Tenemos que persuadirlos Para que salgan de su celda Muchos están tan asustados Que necesitan sedantes Para acudir a la cámara de interrogación El paciente 6 Mordió tres veces A la ordenanza Gauzetis Y ahora necesita explicaciones Sobre el motivo De su mandíbula rota Todas las mañanas Fin del informe Vamos a explorar un poquito acá Esto está cerrado Acá hay algo Con energía de plasma Créditos Esto me huele mal Se fue para allá abajo Puedo ir por acá abajo Sí Hay que bajar Pero igual quiero ver Si no me ha liado algo No, vamos a bajar No, vamos a bajar No, no Hay un bloqueo de seguridad Te dije que te dieras prisa, ¿qué ha sucedido? Mira, no necesito tu ayuda Vale, a ver cuánto duras así ¡Yupi! ¡Fiesta! Muy bien Jejeje He cambiado de idea cada rato No tenemos que ser amigos Pero te guste o no, estamos juntos con esto Tu enemigo es Tidman, no yo Muy bien He encontrado otra ruta Vale ¿Dónde coño estoy? ¿Cómo se ha desatado otro brote de necromorfos? Estás en la estación Titan Fuimos Tenemos que ir por ahí Parece que no nos quiere ese Stagman O nos quiere Usar para algo No me causa gracia Encontramos un nodo Muy bien Supuestamente los nodos En el primer juego Eran para bueno Desbloquear puertas Como bien Decíamos Se veía antes Puerta de emergencia Y también Servían para mejorar las armas Pregunta ¿Dónde habrá una puerta? ¿O dónde mejoraremos las armas? No hay nada Punto de guardado Bien Vamos a ir guardando Bien Por ahora estamos bien Vamos a ver cuánta Bala tenemos 50 Excelente Saras de admisión Camas de estabilización En funcionamiento Acá hay algo Otro texto Heisenberg Informe de mantenimiento 384-003 Cámara de estabilización 0000567844 Unidad tachiónica reemplazada Malla de conjunto Emisor retirada Horquillas de Heisenberg O Heisenberg No sé cómo quiere decir Ajustadas La bobina de inducción Sigue sin disparar Secuencialmente Comprobando posible Fragmentación de la matriz Siguiente cita Cancelada Esto puede llevar Todo el día Muy bien Tenemos que hacer algo acá La pregunta es que Gira lentamente Para buscar puntos azules Y después Pulsa No entendí Gira lentamente Gira lentamente Dice Ah Ya entendí Ya entendí Yo moví Cuidado a las teclas Qué tarado Muy bien Esto es nuevo What the fuck Buena Había que congelarlo Ahí parece Me mató con golpe Ajá Ajá Muy bien Ya lo sé Ya aprendí Ya aprendí Vamos a grabar esto Ya lo veímos A ver Vamos de nuevo Cuidado a tu madre Molite Tomá Heal Muy bien Ya tenemos esto ¿No? Ah Pero no tenemos Cosos Esto es para curar ¿No? Sí A ver 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 Porque lo gasté Creí que se podía Recargar Vamos a activar Esto ¿No? Acá tenemos Otro Gracias Hay que usarlo Con cuidado Eso Ya entendí Esto Esto sigue siendo como el primer juego Vamos por acá Uy Se lo están comiendo No puedo hacer nada Por ti Creo que no Hola Recordemos que hay que darles siempre En las piernas En las piernas Para Cortarle El movimiento O si no En la capocha Está bloqueado el ascensor Bien Cuidado con estos bichos Puede que alguno se esté moviendo Dame esa energía de plasma Que me viene muy bien Yo por la duda Le pego a todo Bien 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 Botequín Energía Nodo Tenemos dos No dos Dos nodos Tenemos que ir por acá No Si Seguramente Gastemos un nodo Para Reactivar ese ascensor Que estaba allá hace rato Ascensor De cuidado De pacientes Mantenga los procedimientos De entorno Esterilizado Abajo señor Oh no ¿Qué está pasando ahora? No podemos Uy no ¿Qué es eso? Oh este está teniendo Alucinaciones otra vez Isaac Isaac Vamos A ver A ver A ver Para dónde Para dónde Para allá Derecha Escucha un ruido Bloqueado Bloqueado Jaja Qué bueno Plasma ¿Qué es esto? Un audio Un texto Secretismo Presidente Donovan Soy Le Torque Brooks Lo he dicho muchas veces Y lo repito ahora No me gusta el secretismo Que rodea los laboratorios Que han instalado En el área ALA De psiquiatría Han pasado ya tres años Y no tenemos Ni la Más mínima idea De lo que sucede allí Tanto secretismo Es inaceptable En una sociedad Libre y moderna Sus redes Están tan aisladas Que ni siquiera Podemos asegurar Si tienen alguna Y mucho Y mucho menos Discernir Si realizan Alguna tarea De carácter Inmoral Delante De nuestras Nálises Si la situación No cambia pronto Acudiré A ti Ateman E insistiré En que lleve a cabo Una La visión formal De su No sé qué Otro nodo Tengo dos Por ahí vinimos ¿No? Si Por ahí vinimos Vamos a ir por acá Precaución Oxígeno En uso Prohibido fumar O ascender fuego No podemos disparar Tenemos alimentario lleno Gasté un botiquín Bueno acá hay que pensar rápido O no sé Dispara el interruptor De bloqueo para Ah ahí está Oh Que al día Oh papá Hay algo ahí No No hay nada Son luces Tenemos que ir por acá Seguramente Si Tenemos un punto de guardado Sabía que era un bicho Pero no llegué a pisarlo Ah un botiquín No me interesa Esto es para usar nodos ¿No? Si No Cuatro nodos Tenemos ya Ojo Ojo con eso Acá podemos mejorar Las cosas Bien Vamos a mejorar algo Antes De seguir Bienvenido a MicroStore Ingeniero de CEC A Isaac Clark Actualizando inventario En el equipo de ingeniería de CEC Muy bien Compra Inventario Caja fuerte Mueve objetos Aquí En tu inventario Está bueno esto Vamos a dejar así Cortadora de plasma Y no sé Podríamos dejar Esto Yo creo que ahí estamos Ahora Comprar Lo que tenemos acá Papá Remachadora de agilidad Disparo Tira roblones Este modelo ofrece disparo rápido Que difícil Hay muchas armas Creo Nos tenemos que comprar esto Traje de seguridad Del gobierno Más de daño Condotador Refle Traje de ingeniería A su compra Garantizo un mínimo De 10 ranuras De inventario Y 100% de vendaje No sé que comprar 15% de adicional De curación Al usar botiquines Garantizo un mínimo De 15 ranuras De inventario Y un 15% de blindaje Entonces mejora este A ver Oh si papá Isaac Ha vuelto Señoritas Me gusta la cara Ahí está Oh si A ver Tenemos mucha sal Noche Cañón jabalina Por ahora Es que no sé Cortadera de plasma 5% Hace más de daño Ahí está Cañón lineal industrial A ver Aguarda en un momento Muy bien Estamos de vuelta A ver Estamos en el cañón Lineal industrial Rayo energía Ancho Muy útil Para cortar Múltiples De varios objetos A la vez Esta jabalina El cañón lineal forjado Pero esto Si tenemos el arma ¿No? Supongo No la tenemos Ahora No me acuerdo No El arma Las armas Se compraban Rifle Impulsos Cierra Hay que ver Esto es como un rifle Lanza llamas En el juego Pasado Creo que no lo usamos Mucho Detonador Creo que voy a ir Por esta Porque es para Varios enemigos A la vez Pero por cual Vamos Creo que vamos Por esta Velocidad y daño Listo Esperen Que quiero dejar No hace falta Tener los dos No 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 lo puedo dejar Cortadera Plasma Cortadera Plasma Esta Esta la vamos A dejar Muy bien Ahora La 1 Y la 4 Esperen Que quiero ver Que hacía esta Con el secundario Una mina De energía Bueno Yo creo que así Estamos ahora Cualquier cosa Vamos viendo Después Vamos a guardar Y Creo que La vamos a dejar Por acá Chicos Muy bien Ahora si Estamos con armadura Armas nuevas Armas Poderosa Ahora Vamos a agarrar Este Boxtekin Y bueno Lo dejamos por acá Chicos Espero que les haya gustado Esta nueva parte De Death Space 2 Y nos vemos Chau chau Dentro de ¿Verdad no?